En la provincia de Las Tunas se adoptan todas las medidas para minimizar daños ante la proximidad del organismo meteorológico Sandy. En los establecimientos estatales se prioriza la canasta básica y se extienden los horarios en las bodegas para el expendio. En la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo, estrategias organizativas se han adoptado para preservar los recursos estatales. Unas 1.700 toneladas de productos alimenticios se mueven desde este lugar para el pueblo. Se cosechan productos agrícolas y con igual celeridad se venden viandas y granos en los mercados estatales del territorio. En el caso de la agricultura tenemos 5.647 toneladas que están óptimas de cosecha, que es la evaluación que está haciéndose municipio a municipio con los consejos de defensa, e ir evaluando las zonas más bajas para de manera gradual ir cosechando lo más afectado. Hoy tenemos 40 hectáreas de arroz que se están extremando a las medidas con la parte de la agricultura, con la parte manual y mecanizada para buscar la manera de que no se pierda ni una hectárea de este producto y ir evaluando fundamentalmente la yuca y el boniato que son los que más riesgos pueden correr en el caso de intensas lluvias. Las lluvias se pronostican que sea lo más representativo de Sandy en la zona oriental de Cuba. Mientras, el pueblo y los organismos continúan adoptando medidas para no lamentar pérdidas humanas ni materiales. Desde Las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.